Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos. Acá estamos como siempre por el 5 de Supercanal en una nueva entrega informativa de Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Hoy con otra jornada con el termómetro verdaderamente arriba, muy alto, temperatura agobiante, un calor insoportable acá en el Jardín de la República. Sobre el final vamos a estar con los datos del tiempo para ver qué va a pasar. Jorjito se reincorpora el próximo lunes. 422-2253, 422-2133 en nuestros números de teléfono. También nos pueden contactar por teleflash.hotmail.com, una de nuestras vías de comunicación. Nos ven por internet, como lo están haciendo en Davos en estos momentos, www.canal5.tucumano.tv. ¿Qué más tenemos? El Facebook, Teleflash a Tucumán. Y por supuesto, noticiero Teleflash por YouTube. Toda la información entonces acá en estos 60 minutos. En el transcurso del día hemos mantenido una conversación con el diputado Facundo Garretón, que está acompañando a Mauricio Macri en la cumbre económica en Davos, donde Argentina es uno de los países a los cuales se le está prestando mayor atención, según las declaraciones de Garretón. Estábamos por concretar la entrevista en vivo, pero estos vaivenes de los horarios, y para asegurarnos la cobertura periodística, durante la tarde hemos grabado esta nota con Facundo Garretón. Presentamos la primera parte con la nota del diputado tucumano, que está en la comitiva que acompaña al presidente Mauricio Macri en Davos. Te cuento que la verdad que la recepción es espectacular. Hay muchas expectativas respecto al futuro de Argentina. Respecto a eso hay muchas cosas que me llamaron la atención. También Twitter, con la llegada de Mauricio hoy, era trending topic acá dentro del World Economic Forum, el nombre de él, Twitter, hablando de cosas de Argentina, de Mauricio Macri, en el foro, era tendencia. Lo primero que me llamó la atención es cómo la gente, antes cuando decía Argentina, nadie te daba ni bola, y ahora vos decís Argentina, todos te felicitan, todos se acercan, todos quieren hablar con vos, sobre todo los inversores. Claramente se abre una nueva perspectiva para Argentina. La agenda de la comisión oficial, digamos, está totalmente explotada, de todos, desde Mauricio, la de Prat-Gal, la de Federico Sturzenegger, Valcorra, ni hablar, la mía también. La verdad que impresionante, impresionante. Recién venimos a una cena con Federico Sturzenegger y empresarios brasileros que están interesados en temas de bancos, específicamente del sector financiero en Argentina. Así está pasando con todos los sectores. Había una reunión originalmente que el profesor Schwab, que es el fundador del World Economic Forum, hacía con líderes brasileros, donde iban invitados distintas personas de distintas partes del mundo, más allá de los líderes brasileros. Y teniendo en cuenta que Brasil viene tan golpeado, vinieron menos gente y Argentina, todo lo contrario, todo el mundo habla de Argentina, todos están interesados en invertir en Argentina. Vinieron muchos empresarios de Argentina, decidieron cambiar esa reunión para que se llame Meet the Leader from Argentina y vienen de todas partes del mundo a conocer a los líderes de Argentina. La verdad que eso nunca había pasado antes, más que Brasil. Adicionalmente para Tucumán y en la misma reunión estamos avanzando sobre, como sabés, o va, no sé si sabías, pero dejaron afuera a la frutilla del mercado americano, la idea es que vuelva a poder ingresar la frutilla tucumana a Estados Unidos. Respecto al mensaje que está dando Argentina, bastante unificado, por lo pronto lo que estoy hablando con todos, o escuchando de todos, particularmente Malcorra, digamos, habló mucho de la importancia de la integración de Argentina en el mundo. Una pregunta que se hizo del panel, le dijeron algo así como que ahora que ganó la derecha en Argentina, y ahí interrumpió ella y dijo, que me pareció genial, dijo, perdón, pero nosotros no somos derecha, a la gente no le importa si es izquierda o derecha, nosotros estamos construyendo un Estado inteligente, un Estado sólido que tiene que ayudar a las necesidades de todas las personas. Lo cual la gente empezó a aplaudir espontáneamente, lo cual me pareció un buen gesto. Hoy estuvo Malcorra por primera vez, Susana Malcorra, nuestra canciller, estuvo hablando en un panel, y yo estaba sentado al lado de Pescarmona, donde estaban todos los argentinos, está Pescarmona, está Bagó, está Bulgaroni, está Elstein, está, bueno, lo que se te ocurra, lo más importante, si querés después te paso el listado, pero estaban, y me contaba Pescarmona que en la misma charla de East of Asia, que generalmente el este de Asia siempre cuando se hace ese panel se llena, me comentaba que estaba en la mitad de la gente, sin embargo, a la charla donde estaba América Latina y hablaba específicamente Malcorra sobre las perspectivas argentinas, explotaba, el salón no daba abasto, y en el fondo se trata de eso, de insertar a Argentina en el mundo, estamos trabajando, o por lo menos ese es uno de los objetivos, que Argentina vuelva a estar inserta en el mundo, porque eso está generando, digamos, oportunidades de inversión, y como bien sabés, las inversiones generan desarrollo, generan empleo, y en el fondo es lo que más queremos para nuestro país en esta etapa que se viene. Los medios, los medios también están muy deseosos de charlar, digamos, más allá de que estén los medios locales, los argentinos, digamos, estamos acá en contacto permanente, lo más interesante son los medios extranjeros, digamos, a mí me ven que soy de Argentina y se me acercan para pedirme y tratar de conseguir notas con Mauricio Macri, y la verdad que es impresionante eso también, porque CNBC, por ejemplo, hasta recién estuve charlando con ellos, y Macri no le da el tiempo para hacer una reunión con ellos tampoco, ¿cómo será que me pidieron que yo haga la nota? Porque Macri no podía, tan desesperado por tener más información de Argentina. Bueno, eran los primeros conceptos que nos brindaba en la tarde de hoy el diputado Facundo Garretón, integrante de la comitiva que acompaña a Mauricio Macri, en estos momentos en Davos, donde son cerca minutos más de las una de la madrugada. En una segunda parte nos comenta Garretón las propuestas que ha llevado para que Tucumán también sea tenido en cuenta como ser un nuevo intento por introducir el limón tucumano en los Estados Unidos, y cómo llega él a estar integrando esta comitiva en Davos. Respecto a la importancia para Tucumán, bueno, varios factores, digamos. Te diría que lo más relevante es una reunión que tenemos mañana con el secretario de Estados Unidos, justamente, donde estamos planteando el tema del ingreso del limón tucumano al mercado americano, que es una demanda que tenemos de toda la industria citrícola, y que, bueno, esperemos que termine bien eso. A mí me invitan a Davos por varios motivos. Yo no es primera vez que vengo a Davos. Ya había venido un par de veces antes. Esto se debe a que el Foro Económico Mundial tiene una comunidad que se llama Young Global Leaders. Estos Young Global Leaders somos más o menos 700 personas de todo el mundo, y en Argentina somos aproximadamente 10 personas que estamos involucradas, y generalmente te invitan ellos a distintos eventos. Casualmente, o no casualmente, en realidad, por primera vez, digamos, me invitan a mí como político, digamos. Entonces, formo parte de la comisión oficial, justamente por ser parte del World Economic Forum, y porque, de alguna u otra forma, ellos fueron un poco los que me auspiciaron, entre comillas, para que me involucre en política, por eso. Adicionalmente, yo en particular estoy teniendo varias reuniones con fondos e inversores. Hay varios que están... Al haber tantos que están interesados, obviamente estoy promoviendo Tucumán como una plaza atractiva y las grandes oportunidades que hay. Uno de los que se mostraron bastante interesados en el norte de Argentina es una empresa... Bueno, en realidad, dos empresas energéticas de energías renovables, una de ellas muy interesada en el sector de... para hacer grandes inversiones respecto a energía solar, porque Tucumán tiene un grado de luminosidad muy especial que permite producir grandes cantidades de energía a relativamente un costo bajo. Entonces, se mostraba muy interesada en Tucumán y Salta específicamente para generar eso. Otro de los que se mostraron interesados en Tucumán es empresas de minería, sobre todo una canadiense que tiene muchos intereses en Sudáfrica, que está muy interesado en el tema de litio para producir estas nuevas baterías. Va, las baterías de litio. Entonces, habla del norte de Argentina con un gran potencial al respecto. Incluso mencionaba Tucumán como posibilidades no analizadas que puede ser interesante para la exploración, teniendo en cuenta que en Salta y en Jujuy hay litio específicamente. Dale, respecto al tema de la frutilla y el limón, claramente estos temas son más que nada políticamente correctos, digamos, no se tratan temas técnicos, sino mostrar buena voluntad de las partes. Nosotros vamos a plantear como uno de los temas claves en la agenda, por lo cual ellos tomarán nota de eso y seguramente después se analizarán y verán la implementación. A lo que voy es que no esperemos que después de la reunión esa mañana nos digan, ah, bueno, sí, esto ya está, está aprobado, ni mucho menos, digamos. Son temas para poner en la agenda. Lo importante es que van a quedar en la agenda del gobierno de Estados Unidos. En el fondo lo que se trata de todo esto es un lugar único. Davos es un lugar único. Tenés más de 40 presidentes de países del mundo. Tenés más de 1.200 presidentes de empresas. Están absolutamente todos acá. Es un lugar donde en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, te podés juntar con todo el mundo. En dos o tres días, o si aprovechas toda la semana, podés hacer una agenda tremenda. Muy bien, ahí fueron los conceptos de Garretón. Hemos eliminado las preguntas por una cuestión de tiempo. Es una nota bastante extensa, pero que demandó un esfuerzo importante y la hemos podido colocar al aire para los televidentes de Teleflash de manera exclusiva. La nota con el diputado tucumano que está en la comitiva de Mauricio Macri. Dijando temas que se han planteado en las distintas reuniones que han mantenido con jefes de Estado y también con empresarios, dando prioridad al limón, producto tucumano, al igual que a la frutilla. También la posibilidad de que se instalen empresas de energía en la región del norte. Otro punto saliente también, la inversión que va a realizar una empresa de gaseosas multinacional de mil millones de dólares. Y se está gestionando también que el argentino para ingresar a los Estados Unidos no sea necesario una visa. Habló de muchos temas entonces Garretón. El agradecimiento para él por prestarse en medio de la reunión, en medio de una reunión, nos cedió estos minutos y logramos esta entrevista, la cual la hemos reflejado acá en Teleflash. Muy bien, continuamos con más información que tiene que ver con la actualidad de la provincia. Preocupación por los casos de dengue, que ya es un brote epidémico, según el gobernador Juan Manzur. Hoy recorrió uno de los barrios tucumanos donde se realizan tareas de prevención. Lo vemos con preocupación, esto es lo que está pasando hoy en el país. Las cifras oficiales ya están hablando de más de mil casos de dengue y bueno, y esto hay que tener mucha prudencia, hay que tener una planificación, hay que desarrollar un trabajo conjunto y en forma articulada. Tienen que trabajar todas las áreas del Estado fundamentalmente en esto, en el descacharrado, en la prevención, y bueno, y en base a los casos que se vayan detectando, fundamentalmente, desarrollar lo que se denomina el bloqueo de foco. Un bloqueo de foco, el control de la zona, control de pacientes febriles, bueno, hay todo un protocolo de trabajo, pero esto lo vemos con gran preocupación. Una enfermedad que, bueno, estaba en franco retroceso. Yo recuerdo cuando asumí como ministro de la Nación en el año 2009, Argentina había registrado uno de los picos más importantes de dengue. En ese momento habíamos llegado a tener 30.000 casos de dengue. Y bueno, y después de un gran trabajo que se pudo hacer desde el Ministerio de Salud de la Nación, que en aquel momento lo conducía yo, bueno, pudimos hacer retroceder el dengue en la Argentina hasta prácticamente disminuir en su totalidad la cantidad de casos. Y bueno, y hoy vemos que hay una reemergencia. Entonces, bueno, hay que ver de extremar todas las medidas de prevención. Me han llamado de algunas provincias, digamos, para hacer consulta, pero bueno, fundamentalmente lo que hoy tenemos que llevar adelante es un trabajo articulado, sumando esfuerzos y fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que es la concientización de la familia para evitar los reservorios donde se reproduce el mosquito, eliminar los cacharros. Bueno, esto es lo que hoy en este barrio, acá en Las Piedritas, se está haciendo. Así que se está haciendo de manera intensiva. Vemos otros barrios también que se está desarrollando la misma tarea y esto tiene que ser una cuestión incesante durante todo este tiempo. ¿Cuál es la evaluación de las reuniones que ha mantenido? Bueno, siempre son productivas. Están las reuniones con funcionarios nacionales. Ustedes saben que había un pedido de empresas constructoras acá a fin de agilizar el envío de fondos. Fuimos esto. Me reuní con el ingeniero Daniel Chaín, que es el secretario de Obras Públicas de la Nación. El ingeniero Daniel Chaín lo acompañó el secretario de provincia, que es Alejandro Caldarelli. Le llevé toda la documentación técnica. Bueno, ellos quedaron en analizar todo esto. Sí me adelantaron que hay algunos pagos que ya fueron girados a Hacienda, que estarían pronto a salir para Tesorería. Me traje la tranquilidad que obviamente se van a pagar todas las deudas que hay con la provincia. Y fundamentalmente lo que acordamos es una reunión para planificar hacia adelante cómo seguimos. Esta reunión va a ser el día miércoles 3 de febrero en Buenos Aires. Vamos a ir con todos los equipos técnicos de la provincia de Tucumán a analizar fundamentalmente los planes que tenemos, el avance de los proyectos que hay, ver de fijar prioridades con el gobierno nacional y de ahí en adelante ver cómo seguimos. Lo que sí es mi deber decir es que el gobierno nacional, a través de sus funcionarios, ha mostrado la mejor de la buena predisposición para avanzar a futuro. Se va a pagar todo lo que sea deuda, pero a futuro también la priorización de proyectos con la provincia de Tucumán. Así que en ese sentido yo ya les adelanto, el 3 de febrero estaríamos en Buenos Aires con toda la documentación técnica de todas las obras que tenemos en carpeta, fundamentalmente una prioridad que fijó el señor presidente de la nación que tiene que ver con todo lo que es agua potable y cloacas. Así que bueno, en esa idea vamos a avanzar y llevar todo lo que tenemos a ver de qué manera seguimos trabajando en forma conjunta. Otro tema que fue consultado por los medios, por los periodistas, el gobernador Juan Mansur, tiene que ver con la comparticipación. Hay una fuerte polémica porque hay un incremento importantísimo para la provincia de Buenos Aires. Esto dijo Mansur. Yo creo que esto tarde o temprano se va a dar. Yo planteé que esto, digamos, hay que buscarle una solución y una vía política a esto porque obviamente hay que acordar un esquema de distribución de los recursos que sea una cuestión equitativa. A ver, yo hablo desde la provincia de Tucumán. Nosotros no estamos en contra de que le aumenten la coparticipación o de que determinadas provincias tengan un incremento en la coparticipación. Lo único que pedimos es que esto sea equitativo y que sea para todos en forma equitativa y en forma pareja. O sea, digamos, esto es todo lo que pedimos. Ustedes saben que hay tres provincias que hoy tienen coparticipación plena, que es Santa Fe, que es Córdoba y que es San Luis. Tres provincias que reciben 16.9% más que el resto de las provincias. Hubo una medida judicial, se frenó, luego el presidente sacó un decreto de necesidad y urgencia anulando esta coparticipación que había sido dada al resto. Ahora, en el día de ayer, yo estando en Buenos Aires, nos enteramos que también por un decreto de necesidad y urgencia el presidente Macri incrementa la coparticipación a la capital federal. No estamos en contra que le incremente. Ahora, lo que queremos es que esta distribución sea equitativa para el resto de las provincias. Eso es todo, ese es el planteo que vamos a hacer. Por eso, yo creo que en los próximos días seguramente habrá una reunión, habrá una mesa de diálogo, nos sentaremos a analizar la situación de cada provincia y lo único que nosotros pedimos es que el incremento de la coparticipación para Tucumán sea en el mismo porcentaje que se le incrementó a la capital federal. Eso es todo, digamos, no queremos ni más ni menos, queremos lo mismo en cuanto a la coparticipación que se le da a las otras provincias. El ministro Fijer está impulsando una reforma del sistema de coparticipación, de la manera de distribuir. ¿Cree que esto sería oficioso? Todo lo que sirva, digamos, para avanzar en esta dirección creo que es bueno y nosotros obviamente a todas las reuniones que nos inviten vamos a participar y vamos a estar y vamos a llevar nuestra propuesta y vamos a llevar nuestra visión. Esto se hace en el marco de un diálogo, en una mesa de consenso, de intercambiar opiniones. Bueno, pero ya hay un antecedente que se le incrementa por un decreto de necesidad y urgencia a la capital federal, con lo cual sería fácil en el mismo porcentaje incrementar la coparticipación para el resto de la provincia y entre ellas Tucumán. Seguramente este va a ser un fuerte cruce entre los gobernadores y la presidencia de la nación. Además Juan Banzur está en una situación muy especial, es un hombre fuertemente identificado con la anterior gestión, fue ministro, pero también está tratando de mantener buenas migas con el gobierno nacional y habrá de llegar a algún momento de definición. Volvemos al tema de los empresarios de la construcción, que ustedes saben están reclamando su pago, algo que hacía referencia en la primera parte de la entrevista del gobernador Juan Banzur. Hablamos nosotros con uno de los dirigentes de la Cámara de la Construcción. Conocido por la opinión pública que la situación del sector es límite, los atrasos en los certificados de obra que datan desde julio del 2015 a la fecha han puesto a las empresas en una situación crítica desde el punto de vista económico y financiero. Y bueno, esto se agravó la semana pasada porque la operatoria de venta de certificados en el Banco del Tucumán, que es el agente financiero de la provincia, se cerró. Así que hasta tanto el gobierno instrumente alguna medida de urgencia que permita dar continuidad a las obras públicas, las obras estarían prácticamente paralizadas. ¿De qué manera afecta al sector? Total, desde todo punto de vista, es decir, se cortó la cadena de pago hacia proveedores de materiales, proveedores de servicios. Hay grandes complicaciones para cumplir con las quincenas, cubrir cheques emitidos, es decir, desde todo punto de vista. ¿Qué está sucediendo con los empleados de cada una de las empresas? Bueno, nosotros ya habíamos advertido esta situación desde hace un tiempo, se han ido generando despidos gradualmente y de manera individual cada una de las empresas. En el mes de diciembre fue muy grave la situación, se despidieron 2.000 operarios solo en el mes de diciembre y este mes ya lleva una cantidad muy importante de operarios despedidos también. Bien. ¿A cuánto asciende la deuda de la provincia? En órdenes de magnitud, hoy superaría los 500 millones de pesos hacia las contratistas de obras públicas. ¿Han mantenido reuniones con el gobernador o por lo menos con gente del gobierno? Bueno, ¿qué salida prevén que pueden llegar a tener ante esta situación? Nosotros hemos tenido una reunión con el gobernador el día lunes. Él supeditó las resoluciones a una reunión que ayer mantuvo en la Nación con el secretario de Obras Públicas, con Daniel Chaín. Y bueno, estamos esperando que nos convoque y analizar cuáles han sido los temas abordados y cuáles son las soluciones concretas y urgentes que requiere el sector. Muy bien, lo invitamos a compartir la primera pausa en esto que es el Teleflash por el 5 de Super Canal. Tenemos este anticipo. Operativo de limpieza, prevención del dengue. Ya volvemos. Segundo bloque en esta emisión de Teleflash y como lo habíamos anticipado antes de la pausa, en uno de los barrios de la capital se ha realizado un operativo de limpieza con la participación también de los agentes sanitarios del Ciprosa que realizan tareas de prevención. Pero en primer término, escuchamos a Alito Azán. Hoy la Secretaría está trabajando en conjunto con lo que es el Ministerio de Salud en este barrio Las Piedritas, donde se está limpiando, fumigando todas las asistentes sociales del Ministerio, todos los chicos de la Secretaría, desmalezando, fumigando, sacando todo lo que es chatarra, es decir, haciendo un trabajo profundo como lo vamos a hacer a partir del día de hoy de este barrio, en toda la provincia en conjunto con la Ministra de Salud para limpiar lo que es la provincia, no tan solo capital. ¿Cuáles son las indicaciones precisas que han recibido el Gobernador Juan Manzur y la Ministra Rosana Chala para estos trabajos? Trabajar en equipo. Yo creo que cuando hay equipo, se juega bien un partido y en este partido tenemos que jugar todos los tucumanos y para eso tenemos que estar todos los funcionarios del Estado trabajando en conjunto para el bien de toda la comunidad. ¿Qué es lo que se prioriza en el momento de diagramar lo que va a ser el trabajo precisamente a realizar por parte del área de saneamiento? Lo primero es la limpieza. La limpieza usted ve con las lluvias permanentes, el sol de altas temperaturas, el pasto crece, la cultura de la basura también que de a poco tenemos que recuperar lo que era antes el Jardín de la República. Yo creo que hoy la Secretaría y el Ministerio de Salud yo creo que van a hacer un trabajo muy importante en recuperar San Miguel de Tucumán y ver todos los accesos a distintos departamentos de esta provincia. Creo que la próxima semana vamos con el Ministerio y también a Santa Rosa de Leales a hacer un trabajo en conjunto muy profundo. ¿Y aquí en Capital cuál es el programa de actividades que tienen previsto? Es que en distintos lugares. Estamos mañana creo en Juan Pablo, en lo que es la bombilla, en el Sifón, en todo lo que es el canal norte por Francisco de Aguirre. Vamos a estar fumigando y vamos a estar desmalezando y viendo toda la parte de salud. ¿Qué siente cuando ve, por ejemplo, que cada vez se proliferan más los basurales, ve gente tirando basura en los carros? ¿Qué hay que decirle? Yo creo que es un problema de todos. Yo siempre digo que la basura es una enfermedad de todos los tucumanos y a esta enfermedad yo creo que la tenemos que curar entre todos. Es responsabilidad mía como es responsabilidad de usted, del vecino, de la empresa recolectora, del vecino también, que yo creo que hay que sentarse a conversar con la empresa de Noveres Curios también por el tema de que barren las calles, amontonan en una esquina la basura que han barrido y a los tres, cuatro días de sin la recolectan ya los mismos vecinos empiezan a depositar su bolsita ahí. Y ahí es donde estamos armando los basurales. Usted ve cómo se recuperan lugares como esto de lo que la autopista hace dos años era intransitable o como el Canal Sur, el Camino de Cirga que hemos recuperado, la Bernabearao, distintos lugares de la provincia, la capital que hemos recuperado. Pero tengo la esperanza que los tucumanos vamos a aprender, los tucumanos van a colaborar en esto y junto con la ministra la doctora Chala vamos a hacer un trabajo muy importante en conjunto y vamos a ver que realmente la provincia va a salir de esta basura. Alito, ¿cuáles son las indicaciones por parte del gobernador? Trabaja en equipo. El gobernador nos pide que trabajemos en conjunto, que nos demos en manos distintas dependencias del Estado y hoy acá hacemos la iniciativa con la ministra y ya se incorpora Vialidad, se incorpora la DAO, se incorpora a todos los entes del Estado. Hacía mención el funcionario Alito Asana al nombre de la ministra del área de salud de Roxana Chala quien acompañó también en esta recorrida en el barrio Las Piedritas al gobernador Juan Manzur. Destacó, dijo que lo prioritario para combatir el dengue es la prevención. Para nosotros es muy importante la prevención, esto lo hacemos como decía recién Domingo que es la persona encargada, el jefe de todos los agentes sanitarios. Es un trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo pero estamos profundizando estos últimos tres meses y ha profundizado casa por casa, enseñar al vecino, enseñar cómo se tiene que prevenir, qué es lo que tiene que hacer, ayudarle a sacar toda la zona, los lugares que puedan tener agua, a descacharrar, sacar todo lo que nos sirva y enseñar en la prevención. Es muy importante que informemos a la gente, es muy importante que tomemos conciencia de este problema porque realmente nosotros en Tucumán estamos hoy muy bien porque solamente tenemos tres casos confirmados y los comparamos con otras provincias y ustedes vieron el ministro de salud de la nación, los informes que ha dado en otras provincias están bastante complicados, nosotros, depende la cantidad que tengamos si nos cuidamos, si usamos el repelente, si evitamos la picadura del mosquito, si usamos mangas largas, yo les pido en realidad que en estos momentos tenemos que unir todos los esfuerzos y ustedes como medio de comunicación, lo más importante que nosotros tenemos para llegar a la comunidad, nosotros estamos trabajando uno por uno, casa por casa, estamos entrando con la gente de los agentes sanitarios para enseñarles, pero necesitamos de su discusión y demás, esto es una prevención que la tenemos que hacer juntos, tenemos que vencer este problema y que es realmente evitar que nos pique el mosquito, cuidar a los niños, usar repelente, usar mangas largas, no salir en las horas que son muy temprano o muy tarde y ante los primeros síntomas sí están todos los CAPS, todos los centros de atención disponibles. Yo quiero hacer un énfasis en esto de los centros de atención primaria, los centros de atención primaria sirven para prevención, para vacunación, para todo lo que es crecimiento y desarrollo para el control de la embarazada, no es para emergencias, las emergencias tenemos las policlínicas que están las 24 horas abiertas, todo lo que se hace dentro de la atención primaria no necesariamente tiene que estar 24 horas abiertas, horas abiertas, es necesario que estén las primeras 12 horas de 7 de la mañana, 7 de la tarde y vamos a cubrir para poder atender a toda la gente que tenga algún síntoma. Luego están las policlínicas que esas sí son de mayor complejidad, de mayor nivel de atención, que eso significa que va a estar abiertas las 24 horas que significa que pueden concurrir también a las policlínicas y luego los hospitales de tercer nivel que es para derivar ya cualquier otra patología mayor. ¿Los centros de atención primaria van a estar capacitados para diagnosticar? Sí, van a estar capacitados. Los hospitales, las policlínicas, todo. Ante los síntomas que ya sabemos cuáles son, la fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolores articulares, desgano, un rash cutáneo, ante esos síntomas lo primero que debemos hacer es concurrir al médico nos van a tomar una muestra si tenemos sospechas, si tenemos antecedentes de haber venido de países vecinos también, avisemos, tenemos que contar eso, le vamos a sacar una muestra y al cabo de 24 horas vamos a poder confirmar o no. En el laboratorio estamos trabajando todos los días, en el laboratorio Kirchner, laboratorio de alta complejidad y estamos viendo uno por uno los casos y estamos informando y vamos a informar semanalmente a ustedes cuántos casos tenemos positivos por semana para que vamos haciendo la prevención. Como decimos anteriormente los agentes sanitarios del CIPLO se realizan la campaña esta de prevención casa por casa, hemos conversado con uno de ellos. Estamos realizando tareas arduas e intensas a lo largo de toda la provincia con diferentes actividades tendientes fundamentalmente a la prevención del dengue. En ese marco estamos trabajando con nuestros agentes sanitarios visitando casa por casa haciendo demostración y enseñando lo que deben hacer la gente en sus casas que tiene que ver básicamente con eliminar la producción de mosquitos y esto es siempre evitar que se acumule agua en cualquier recipiente o receptorio en las casas. La importancia de que no haya ningún sector con agua acumulada donde crece la larva del mosquito. Entonces, esto se realiza visitando casa por casa y estamos haciendo operativos a nivel de toda la provincia. Por supuesto, también estamos con todos los servicios de salud y los referentes de las áreas programáticas operativas y los servicios trabajando y periódicamente entregando información, folletería para el equipo de salud y para la población y alertando a la población que ante cualquier síntoma que pudiese hacer pensar en combustible fiebre, decaimiento muscular, siempre, siempre consultar al servicio de salud más cercano. Todos los servicios están preparados, capacitados para diagnosticar y para trabajar en esta sistemática y para brindarle a la población la información que necesita. Estamos articulando todos los niveles del Ministerio de Salud a cargo de la doctora Chala que nos ha dado la instrucción y está acompañándonos incluso en muchos de los operativos que realizamos en diferentes puntos de la provincia continuamente y constantemente. Y en estos operativos ¿qué otras dependencias del Estado están trabajando acompañando al Ministerio de Salud? Bueno, la verdad es que es muy lindo y siempre nosotros tratamos de trabajar con los municipios locales porque es la importancia de poder articular y ser evidentemente y efectivamente tener éxito ¿verdad? Entonces se trabaja siempre con el municipio las mesas de gestión la red de mujeres en este momento en Aguilares nos acaba de mandar la directora también un operativo que se está desarrollando donde está participando el municipio la red de mujeres el Ministerio de Salud de la provincia esto en todos los lugares que estamos trabajando es siempre buscando la articulación y la estamos encontrando y la población también muy bien receptiva con nuestros agentes sanitarios ¿cuál es la respuesta que tiene por parte de la población y al recibir información? Excelente excelente la población en materia de permitir que nuestros agentes sanitarios le brinden la información la reciben en sus casas permiten toda la asistencia así que la verdad es que bien y estamos muy alertas ¿no? Corte de luz programados Nueva jornada así lo dispuso Edeth habló con nosotros después de mucho tiempo Carlos Roldán últimamente digamos en esta semana hace dos días atrás empezamos con una serie de inconvenientes por la alta demanda eléctrica que hay en la provincia este y a fin de evitar el inconveniente y colapso en el sistema tanto de transporte como en el sistema de distribución se decidió hacer cortes programados en distintos horarios y en distintas zonas en toda la provincia de Tucumán se están realizando cortes rotativos a partir de las dos de las tardes que ahí comienza la mayor demanda eléctrica en la provincia influenciada por el sector residencial donde está casi el 90% del consumo en ese horario por uso de aire acondicionado hoy vamos a seguir con los cortes rotativos en ese horario estimamos que puede ser hasta las 19 o un poco más en el caso de hoy no llegamos hasta ese horario no lo cumplimos el programa de cortes en su totalidad porque no fue necesario entonces llegamos hasta las 18 30 19 horas con los cortes rotativos ¿Cuál es el fin esencial de estos cortes? Los cortes rotativos son necesarios porque si no va a haber un colapso en el sistema eléctrico no se puede suministrar más de lo que las instalaciones pueden dar si las instalaciones dan 80 y el consumo es 100 tenemos que evitar ese colapso tenemos que llegar si está llegando a 100 tenemos que empezar a hacer cortes para bajarlo por lo menos a 80 y nosotros hemos hecho cortes rotativos y hemos llegado a cortar antes de ayer cortamos más que ayer miércoles ayer miércoles cortamos 20 megavatios y el día martes cortamos 30 megavatios no obstante eso estuvimos cerca del récord histórico de consumo en el horario de la siesta cuando está todo el mundo de vacaciones no hay actividad pública digamos que y en ese horario en especial que tendrían que ser las empresas prácticamente las fábricas están paralizadas en esta época sin embargo casi llegamos al récord de consumo eléctrico que fue en el mes de diciembre con 648 megas y anduvimos estos días en 620 megas con cortes con cortes que si no hubiera habido los cortes seguro que pasábamos el récord histórico muy bien si las altas temperaturas continúan seguramente los cortes programados de EDEP también van a continuar otro tema desde la presidencia de la nación se metió un decreto por la emergencia en materia de seguridad algo que ha causado bastante polémica por la cual se autoriza el derribo de aviones habló Paul Hofer secretario del área acá en Tucumán es un decreto que ha sido consensuado con todas las provincias yo creo que va va a ayudar bastante a todo que es la protección de la frontera fundamentalmente está direccionado en ese sentido consolidado todo el espacio aéreo en el ex escudo norte que existía con anterioridad al decreto este bueno yo la verdad que creo que va a ayudar a mejorar los controles dentro del ámbito de la frontera con una lucha frontal contra el narcotráfico y bueno por supuesto la provincia va a acompañar y como lo hemos hecho del primer día nosotros sostenemos y venimos trabajando para darle una batalla sin tregua al delito y fundamentalmente a los a los narcotraficantes a los que hipotecan la vida de nuestros hijos y las que destruyen la vida de nuestros hijos y en este sentido nosotros acompañamos esto y lo vamos a seguir haciendo y lo queremos seguir consolidando y bueno y por supuesto trabajando codo a codo con los juzgados federales que son quienes tienen la responsabilidad jurídica con respecto a todas las sustancias prohibidas en nuestro país y es lo que venimos haciendo y la policía va a seguir acompañando y trabajando en este sentido con respecto a Tucumán ¿está haciendo falta más policías? Sí nosotros la verdad que dentro del plan integral de seguridad tenemos un proceso de incorporación estamos y hemos apostado a la profesionalización no vamos a hipotecar el futuro de la provincia incorporando gran cantidad de personal sin un marco sin un criterio de calidad queremos primar la calidad y el profesionalismo por sobre todas las cosas de hecho en las últimas incorporaciones que han habido 5.800 inscriptos o aspirantes solamente ingresaron menos de 200 lo que da muestras claras de los controles que se vienen haciendo no solamente en el examen teórico que es absolutamente anónimo sino también en el examen físico y en el examen psicológico en donde destacamos la tarea que viene haciendo el cuerpo de psicólogos de la policía con un examen que que viene a indagar para a efecto de tener un un personal idóneo un personal emocional e intelectualmente sano abordando una problemática que hoy la seguridad es una política pública de estado y lo que necesitamos es un personal serio un personal comprometido y que bueno que debe entender que la seguridad es prioridad número uno de las políticas públicas de esta provincia lo invitamos a compartir una nueva pausa acá en Teleflash ya regresamos con más información descuentos en Sisi beneficio del municipio capitalino ya volvemos y bien como cada jueves va a estar con nosotros acá en este noticiero el doctor Ricardo Vega el obrero del quirófano y ya lo va a ver literalmente hoy vino como un obrero del quirófano información que tiene que ver con la actualidad municipal descuento del 15% en el pago anticipado de Sisi todos los vecinos de San Miguel pueden acceder a la cancelación anticipada de la contribución que incide sobre los inmuebles con un importante descuento que es del 15% sobre el total anual del tributo ya son miles los vecinos que se sumaron a este beneficio si satisfactoriamente podemos comunicar que más de 35.000 vecinos ya se han adherido esta convocatoria se encuentra vigente hasta el día 29 de enero es por eso que invitamos a todos los vecinos que todavía no se han adherido a que realicen esta forma de pago ¿cuáles son los lugares o algunos de los lugares de pago habilitados? si, la boleta la tienen que haber recibido por vía correo y quienes no la tienen todavía pueden obtenerla a través de nuestra página web o inclusive pueden cancelar la contribución a través del sistema Pago Mis Cuentas de Banelco y para hacer el pago en toda la red de bancos Banco del Tucumán Banco Santiago del Estero Caja Popular de Ahoy y todo lo que significa rapid pago y pago fácil recordemos a los vecinos la importancia que tienen sus tributos y contribuciones bueno, sobre todo acá se previene morosidad se produce también un incremento de la renta de manera anticipada para el municipio y sobre todo que la recaudación vuelve en servicios muy bien 31 grados la temperatura 20, 50 minutos continuamos con Teleflash y saludamos al doctor Ricardo Vega Richard querido amigo Daniel bienvenido ¿cómo le va? acá estamos bueno, literalmente obrero del quirófano literalmente la verdad que los tiempos nos afirmaron mucho hoy Daniel casi que viene con el casi venimos con el bisturí en la mano Daniel bueno, este es así Richard salió bien me imagino el paciente ¿no? muy bien todo muy bien te decía tengo la columna así que vamos rápido si, no, bueno no, si no daban los tiempos no daban Daniel claro este es así tengo un gran compromiso con toda la audiencia con ustedes y demás pero bueno lo primero es lo primero primero la columna así es mi querido amigo bien doctor ¿pasó bien las fiestas? ¿todo bien? muy bien fantástico un muy buen comienzo con un año fresquito por lo nuevo por lo nuevo fresco digo yo pero bueno todo perfecto todo excelente yo quiero ¿qué es lo que tiene ahí? eso Daniel entonces si usted me pide yo se lo voy a poner claro no, no, no no para ponerlo no para ponerlo pero es para después de la lucha usted se lo puede poner ahí está este es el para el quirófano claro el gorro suyo es gracias yo traje como un obsequio por éste lo Daniel literalmente obrero del quirófano vamos doctor vamos bueno nada hoy voy a tratar un tema que en realidad tiene una frecuencia no exageradamente grande a nivel mundial pero si que en nuestro medio en el norte en nuestro país justamente por algunos motivos que vamos a ir desgranando lentamente vamos a ver que tiene una incidencia probablemente y seguramente superior a la que presenta en el resto de otros lugares del mundo esta patología a la que yo me quiero referir y justamente fíjese Daniel y a la audiencia yo se le vi ayer exactamente ayer vi un paciente que venía de Salta nuestra vecina provincia un poquito molesto indignado porque nunca nadie le había informado en modo adecuado el hombre tiene largamente más de 60 años y su enfermedad ya está evolucionada y él está con una severa pérdida de peso y demás por esta patología que no se le habían informado es increíble del modo adecuado las posibilidades que existen y como hoy se puede resolver de un modo extraordinario yo me estoy refiriendo a esta patología de la que yo quiero hablar ahora y lo que se conoce vulgarmente como acalacia también en nuestro medio durante mucho tiempo se ha utilizado el nombre de megasófago que en realidad es una parte de la evolución de la enfermedad de la acalacia podemos ir a la primera placa quizás para ir de algún modo ya desgranando el conocimiento en este tema tan apasionante como es esta patología ¿qué es la acalacia? por motivos que no conocemos demasiado bien pero vamos a ir viendo o distintos a veces sí los conocemos y a veces no una persona come cuando comemos desglutimos viene el bolo alimenticio y cuando llega a la parte inferior del esófago que está por abajo del diafragma ya está en el abdomen esto es lo que se llama el esfínter esofagio inferior hay un esfínter ese esfínter no se relaja es decir el esófago tiene que ir contrayéndose pasando la comida el bolo alimentario y relajarse para llegar al estómago que no se relaja entonces el paciente empieza con ciertas dificultades que no puede pasar de modo adecuado la comida y bueno generalmente consultan al médico obviamente cuando pasa el tiempo y ve que esto no lo puede resolver entonces en definitiva ¿qué es la acalacia? es un trastorno motor es decir un trastorno es lo contrario de la sensibilidad es un motor trastorno esófago donde la motridad del esófago estaba afectado ¿y qué lo caracteriza? que ese esfínter inferior del esófago el esfínter esófago inferior no se relaja cuando tiene que relajarse la incidencia es uno casi en mil personas que dice que en Tucumán a ver si en Tucumán tuviéramos un millón y medio ¿cuántos serán? 15 personas de incidencia anual vamos a poner 20 o sea no es una incidencia exageradamente alta pero sí significativa desde el punto de vista que si usted la tiene claramente para usted es el 100% ¿y por qué se produce la acalacia? ¿cuáles son las causas? hay distintas causas que pueden ser las generadoras de esta patología y yo expresé recién que probablemente en nuestro medio y seguramente en nuestro medio la incidencia es superior a lo que pasa en el resto del mundo y es por esta causa por el Chagas la enfermedad de Chagas que todos ustedes conocen que es la famosa enfermedad transmitida por la vinchuca y que la incidencia es un tanto superior en nuestro medio entonces la enfermedad de Chagas afecta básicamente como decimos lámina las articulaciones porque empieza con algún problema interarticular al paciente pero luego muerde porque hace la patología básica a tres niveles o a nivel del esófago que es lo que acabamos de ver la acalacia a veces del colon que es lo que se llama el megacolon y otra vez se hace la cardiopatía es decir la enfermedad del corazón de la enfermedad de Chagas en forma crónica en este caso en esta circunstancia hay una gente por motivos que desconocemos así como a alguno le va a afectar el corazón a otro el colon o el intestino grueso y a otro le va a afectar el esfínter esofagio inferior y va a tener antes o después trastornos para poder deglutir en forma adecuada otras veces es de origen congénito otras veces los médicos somos extraordinarios para utilizar palabras y decimos idiopáticos que suena fantástico y simplemente hay que decir que no sabemos no sabemos por qué se produce idiopático y decimos una carácter idiopática fantástico que bien que buen diagnóstico y no quiere decir que yo no sé eso idiopático que no sé la causa a veces con los años va produciéndose a veces por un fenómeno autoinmune es decir alérgico afecta a todas las edades y ambos sexos por igual pero la mayor frecuencia es entre los 25 y 50 años a veces se ven niños nosotros hemos tenido que esperar niños realmente eso lo que son niños con esta patología y los resultados son excelentes cuando uno lo toma en forma precoz y lo resuelve del modo que vamos a mostrar la incidencia ya hemos hablado y cuáles son los síntomas es una difagia que va progresando ¿qué quiere decir difagia? que el paciente no puede tragar pero es ilógico porque otra de las causas de difagia orgánica cuando el esófago se va cerrando 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 por un tumor muchas veces canceroso otras veces no pero es progresiva primero el paciente no puede comer carne después no puede comer pan bueno y va luego no puede comer papilla luego no toma líquido ya al último ya estamos en el horno pero nada esta es ilógica porque a veces estos pacientes se hablan de una difagia selectiva no comen manzana por ejemplo y capaz que pasan la carne o al otro día comen de todo bueno es ilógica pero sí que tienen trastornos para hacer pasar el bolo alimenticio y esto desde ya que lleva de la mano a una baja en su peso son pacientes que vienen y van adelgazando tienen regurgitación sienten que la comida está en el estómago luego vuelve hacia arriba hacia el esófago esto le produce dolor reflujo bueno una serie de cuestiones que lo que es realmente importante es conocer que existe se puede tratar perfectamente y no como yo les he expresado de un modo anecdótico real que sucede aún hoy en día pacientes como recibiste de vecina provincia de más de 60 años que viene hace muchos años siendo tratado de un modo inadecuado y probablemente los resultados finales no van a ser iguales si es que el paciente digamos no no es tratado digamos precozmente como corresponde aquí en nuestro medio hay un extraordinario cirujano de la escuela de Finoquieto que era el doctor Rezano que realmente le enseñó al mundo a operar el esófago y el doctor Rezano junto con Manlequín y Lembre hicieron una clasificación radiológica que es esto en la primera etapa está solamente cerrado luego ya lo que se llama el megaesófago se dilata el esófago hace fuerza y no puede pasar como ya se dilata y no tiene más espacio hace un codo hace una rodilla y luego hace una bolsa enorme terrible llena de alimentos mal oriente y todo lo demás que esto es una clasificación el Rezano, Manlequín y Lembre una gradación que va del 1 al 4 como aquí lo hemos mostrado en la gráfica y ahora en la clasificación radiológica y vemos que a veces pueden producirse realmente estenosis del esófago que ya son graves porque son irreversibles estos son esófagos enormes que vemos porque son pacientes que no se han tratado en su momento y diagnóstico se hace básicamente con la endoscopía por antonomasia por la manometría es decir medimos las presiones y vemos que el esfín no se relaja y tiene mucha más presión de los 25 milímetros de mercurio normales el tratamiento hay distintas alternativas pero digamos que sin lugar a duda la mejor alternativa lejos pero lejos es la quirúrgica y hoy se hace por vía laparoscópica porque yo no puedo dilatar endoscópicamente pero luego ese paciente va a volver con el mismo problema y cada vez más problemática la dilatación y puede tener complicaciones serias se puede hacer toxina botulínica pero bueno digamos claramente que la mejor alternativa es la quirúrgica simplemente le quería decir bueno que la mejor alternativa es la quirúrgica es un día de internación se hace por la laparoscopía y como siempre si ustedes me permiten yo quiero terminar con un pequeño mensaje una frase que siempre le regalamos a la audiencia a usted y a los amigos que dice de nada sirve ser rico en dinero cuando eres pobre en tu corazón perfecto Richard gran frase para decir terminamos ahí una pena no podemos estar en la cirugía quedamos en deuda que se quiere mostrar básicamente que en manos expertas es una cirugía simple sencilla y en extraordinarios resultados entonces no merece la pena tener sufriendo así una persona con la cirugía que se hace en una hora que está un día internado lo resuelve en forma definitiva o casi definitiva el problema si lo tomó en forma precoce muy bien muchas gracias Ricardo los datos del tiempo para finalizar este noticiero vamos a la plaquita entonces los datos de las 20 horas la máxima fue de 35 grados Richard 35 una sensación térmica importante también de 40 la mínima 22 grados ya dijimos la térmica de 40 la presión en 962 en hectopascales la actual de 31 grados la humedad del 58% hasta acá llegamos punto final para esta emisión el saludo para Jorgito Rodríguez Robledo que seguro nos está viendo y el miércoles va a estar acá chao hasta mañana canal 5 con vos tenemos mucho que ver y y y y y y